La tienda Royal Enfield es el lugar indicado para los amantes de las dos ruedas y sobre todo los amigos y los fanáticos de la marca para conocer toda esta amplia gama de motocicletas que nos presenta y también toda la línea de indumentarias y accesorios que posee la marca y justamente este tercer bloque arrancamos presentando lo último de Royal Enfield nos referimos al modelo Himalayan que acaba de ser lanzado y que siguiendo un poco la filosofía de Royal Enfield nos presenta una motocicleta apta tanto para los pilotos experimentados como para aquellos que quieran iniciarse en el mundo trail que vendrá con un motor monocilíndrico de 411 centímetros cúbicos que entregará una potencia de 24,5 caballos de fuerza recordamos y mencionamos que el chasis estará fabricado con acero también podemos mencionar que la altura de esta motocicleta será de 22 centímetros apta y realmente muy específica para circular ya en caminos feos o fuera de carretera Estas son las imágenes de la nueva Royal Enfield Himalayan Royal Enfield Himalayan El fabricante indio ha presentado hace poco tiempo su esperada nueva montura después de meses de espera e incluso con algún retraso sobre lo previsto hoy día la moto ya es una realidad Fiel a la filosofía de Royal Enfield la Himalayan según los responsables de la firma asiática se trata de una moto válida tanto para usuarios experimentados como para aquellos que estén dando sus primeros pasos en el mundo del trail En cuanto al apartado técnico del que ya se conocen algunos detalles se puede destacar que el motor será un monocilíndrico de 411 centímetros cúbicos con 24,5 caballos de potencia a 6500 rpm y un par motor de 32 newton metros a 4000 revoluciones por minuto y estará refrigerado por aire buscando la mayor robustez posible El chasis está fabricado en tubo de acero y está diseñado y fabricado por Harris todo un referente en la creación de bastidores Otro de los aspectos técnicos revelados es la altura libre al suelo que será de 22 centímetros en busca de poder sortear sin problemas obstáculos en los trayectos fuera de carretera Sobre las ruedas empleará 90 barra 90 21 en la delantera mientras que la trasera será de 120 barra 90 17 y ambas llantas serán de rayos Con 181 kilogramos declarados y un depósito con una capacidad de 15 litros Los responsables de Royal Enfield calculan que la Himalayan podrá recorrer en torno a los 450 kilómetros sin tener que repostar Es de suponer que teniendo en cuenta las múltiples pruebas realizadas por los modelos antes de llegar a producción es de esperar que la cifra esté muy cerca del rendimiento real Otro aspecto que han cuidado ha sido el de la comodidad del usuario El asiento estará a 80 centímetros del suelo y en la presentación oficial asegurad que tanto esta altura como la posición de los reposapiés y el manillar se han evolucionado teniendo en cuenta garantizar la comodidad y a la vez la facilidad de manejo En cuanto a la fecha de lanzamiento en la India se comenzará a comercializar a partir del mes de marzo aunque por el momento no hay fecha cerrada para el momento en el que llegará a este mercado y aún se desconoce el precio que tendrá en los concesionarios de la marca Por último, el sencillo y espartano diseño de la moto no se desmarca de lo visto hasta ahora en Royal Enfield en consonancia con su imagen de marca Destacan la instrumentación analógico-digital que incluye una brújula para la navegación o el porta equipajes trasero que permite anclar maletas laterales En definitiva, con la Royal Enfield Himalayan el fabricante indio apuntala las bases de su expansión y ofrece a muchos usuarios esa tray de baja cilindrada que muchos estaban esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!